¡Hola, hola! Divinas y divinos, ¿cómo están? El día de hoy nos hemos escapado de Lima. Hemos venido a buscar el sol aquí en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur, donde se encuentra el hotel y centro de convenciones Vista Pacífico. Y hoy nos han abierto las puertas, así que vamos a conocer todo, 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 todo lo que nos ofrecen. Así que síganme. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ahora que estoy sorprendida con el hotel. Tiene muchos espacios abiertos, pero para conversar y que me dé más detalles, vamos a conversar con Aníbal Baca, gerente de operaciones. ¿Cómo estás, Aníbal? ¡Hola, hola! Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal el hotel? ¿Te gusta todo? Me encanta porque es súper amplio, espacioso, una piscina increíble, tiene salida al mar. Pero mejor cuéntanos tú, pero mejor cuéntanos tú, Aníbal, por favor, un poquito sobre Hotel Vista Pacífico. Correcto. Nosotros somos unos nuevos operadores acá en Perú. Estamos operando, hemos comenzado con este hotel. Es el Hotel Vista Pacífico. Estamos en el kilómetro 109 de la Panamericana Sur, a una hora y cuarto máximo de Lima y a 10 minutos del Boulevard de Asia. Cerquísima. Ajá. Tenemos seis meses recién operándolo. Hemos tenido que implementar varias cosas para poderlo tener listo para todos ustedes y brindar todo el servicio de calidad que estamos ahorita brindando. Nuestras ventajas ante los demás hoteles, y ese ha sido nuestro plus, es la cantidad de área abierta que, como tú verás, es inmensa, ¿no? Tenemos la piscina, tenemos el mar, que se ve desde aquí incluso. Estamos, todo está muy cerca. Tenemos un servicio de calidad a uno, tenemos dos restaurantes, tenemos una gastronomía variada, ¿no? Inclusive hasta para la gente que es vegana. Y obviamente cumplimos con todos los protocolos de seguridad. Las banquetas están en más de un metro de separación. Todos tenemos nuestro alcohol. A la hora del ingreso se toman las temperaturas, se echa el gel, se registra, igual en la recepción. Hay tachos de basura por todos lados. Y también el personal siempre está con sus mascarillas, sobre todo los que tienen atención al cliente. Me gusta, Aníbal, porque en verdad que están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en todos los aspectos. Veo muchas habitaciones, muchos búngalos. Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, tenemos 114 habitaciones y ahora vamos a visitar algunas para que ustedes puedan conocer. Todas incluyen lo que es el frío bar, tienes aire acondicionado tanto en la sala como en la habitación. Tenemos camasquín, tenemos también barras como para que uno pueda cenar en la misma habitación. Todas tienen balcón, como verás, vista al mar. O sea, desde todas las habitaciones se puede apreciar el sunset. Y ahora vamos a ir a los bungalows, que tenemos 12, que son más grandes y espaciosas como para familia. Nosotros somos un hotel familiar. Acá viene la familia, con los hijos. A veces vienen hasta toda la familia, inclusive los hermanos, los papás, los primos. Y a veces hasta separan 5 o 6 habitaciones. También otro plus que tenemos es que somos pet friendlies. Cuéntanos, por favor, en qué consiste. Entonces, uno puede venir acá con su mascota. Hay un costo, es un costo mínimo que se le cobra por el tema de que la mascota va a estar en las instalaciones, pero es mínimo. Y usted puede traer a su mascota. Por lo general son perros. Hemos tenido hasta por ahí unos cuantos gatitos. Pero por el momento son perros, ¿no? Obviamente hay normas, no pueden entrar a la piscina, no pueden estar sin correa, ¿no? Pero como las áreas son tan grandes, incluso en la playa, la gente aprovecha para hacer deporte con sus mascotas y se van para allá, ¿no? Qué lindo, en verdad. Porque hay familias, me ha pasado, ¿no? En que, bueno, tienen que dejar a la mascotita en casa porque hay hoteles, hay lugares donde no las permiten. Y ustedes las están incluyendo porque las mascotas también son importantes y son parte de nuestra familia. Me gusta, me gusta porque como que están copiando o me hace pensar en los hoteles del extranjero, ¿no? Exactamente, de los del Caribe. Como podrás ver ahora, estamos paseando por la área de la zona de los niños. Es una zona abierta donde tenemos dinámicas, donde los niños pueden pintar, obviamente, con todos los protocolos. Esta es la otra zona de la piscina. Para niños. Para niños, exactamente. Y ahí tenemos lo que es el pulvar, que también uno puede desde la piscina hacer sus pedidos. Genial, me gusta. Ahora, entre las dinámicas que tenemos para pasar con la familia, bueno, esta área de los pequeños, ¿qué otras cosas ustedes están incluyendo en sus servicios? Bueno, incluimos todo lo que es animación, ¿no? Tenemos acuairobicos, tenemos bailes, tenemos un cine que se inflelecran acá. Es un cine inflable. Genial, todo con distanciamiento. Pasamos películas tanto para niños y también público de 14 a más, ¿no? Tenemos también losados, karaoke. Todos con, como verás, aquí están los tolitos donde las familias se sientan todas separadas. Y obviamente pasamos el micrófono desinfectado con alcohol a cada uno. Esta es, como verás, la zona de los bungalows. Todos tienen su terracita con las sombrías, mesas, como para poder tomar desayuno frente al mar, ¿no? Bueno, qué rico, me gusta. Me gustan todas las opciones que ustedes nos están mostrando. Y como dices, los bungalows son súper amplios para que pueda venir toda la familia. Y lo bueno del hotel es que tienes esta opción, ¿no? O sea, si no te gusta la piscina, tienes la playa. La playa, la piscina. Ahora, también, ajá, también para la gente que nos gusta hacer ejercicio, ejercitarnos desde tempranito, la playa es una gran opción, ¿no? Imagino que tempranito todas están ahí corriendo. Correcto, desde temprano se ven nuestros espejos en el gimnasio o yendo a trotar también, ¿no? Que es lo que más hacen. ¡Qué rico! Me gusta. Ahora, todo muy lindo en lo que es el hospedaje, los ambientes amplios, despejados, pero la comidita, ¿qué incluye el hotel? Bueno, el hotel incluye lo que es el desayuno buffet, que en realidad le decimos buffet porque puedes repetir las veces que quieras, pero es atendido en la misma mesa. Llega el mozo, te desinfecta las manos, te pone los cubiertos totalmente, todo sellado y luego, este, te dice las opciones que tiene. Por ejemplo, hoy día había huevo revuelto, con papitas salteadas o choricitos, mañana puede haber también, este, chicharroncitos y va variando, ¿no? Va variando. Entonces, él te informa, tú le haces el pedido y él te lo trae, ¿no? Ensalada de frutas también, jugo de frutalización, papaya, jugo de naranja, este, y bueno, el chef va variando también diariamente. Va creando y va ofreciendo. Va creando y va ofreciendo, ¿no? Entonces, te traen todo a la mesa, no tienes que ir a servirte y a repetir las veces que quieras, todo te lo traen. Genial. Y en la parte del almuerzo, del menú, tenemos un menú variado en lo que es, este, pescados, mariscos, carnes. Correcto, nuestra carta es bien variada, ahora la vamos a conocer. Tenemos lo que es, obviamente, por estar frente al mar, pescados y mariscos. Tenemos nuestro ceviche, que es delicioso, el arroz con mariscos, el chofe con mariscos, los tagliateles con langostinos, pero también tenemos opciones de carne, como lo hemos saltado, los tagliateles con carne. Tenemos entradas como, este, conchitas de la parma de sana, choritos, pastas. Tenemos infinidad de platos emblemáticos que acá se hacen muy ricos. Qué rico, Aníbal, muy bien. Invitemos a todo el público, tenemos algunas promociones, ofertas. El hotel está abierto todo el año. Todo el año, todos los días, los 365 días del año. Y tenemos promociones de lunes a jueves de 136 dólares y de sábados a domingos de 163 dólares. Entonces, este, bueno, varía un poco de tipo de habitación, pero incluye el desayuno, obviamente, todas las actividades y estar en un lugar fuera de Lima, después de todo esto que ha habido, la pandemia, con este jardín enorme, el cine y la playa, pues, ¿no? ¿Dónde los podemos contactar? Bueno, estamos en las redes, búsquenos como Hotel Vista Pacífico, tanto en Facebook, Instagram y también tenemos nuestra página web www.hotelvistapacifico.com Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal. Vamos a seguir conociendo un poquito más del hotel. Hola amigos de Vía Divina, soy Brenda Vallejo Mezarina y hoy les queremos hablar del ají. Sí, del ají. ¿Sabían que el ají data de los 6.500 antes de la era común en el departamento de Ancatch? ¿Y que al cultivarlo era representado incluso en los huacos mochica? Es por ello que hoy les traemos la ruta del ají, porque al hablar de ají se nos hace agua la boca. Acompáñenos en este recorrido que estará picante. Hola amigos de Vía Divina. Seguimos conociendo los mejores points aquí en la ruta del ají y me encuentro en Bolichera 2335 junto a Salomón Vargas. Salomón, bienvenido a Vía Divina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Encantado de tenerte acá para que puedas saborear los mejores platitos de comida marina con el tema del picante. Así es. Y vamos a estar conociendo todos estos platitos que están deliciosos. Estamos en Lince, cerca al Mercado Lobatón. A ver, Salomón, coméntanos qué tenemos hoy por acá. Mira, tenemos acá una entradita de leche tigre súper picante. Pescadito licuado con trozos de pescado, cebolla. Hemos hecho una crema de rocoto con su cebolla, su ají, su tema del limoncito de su llana. Y tenemos la famosa leche tigre. Y la leche tigre siempre es acompañada con su chicharrón de pota. Es inseparable. Se ve riquísimo. Yo quiero que vean la presentación de cada uno de los platitos que está increíble. Miren esta leche de tigre. Tiene una presentación preciosa. O sea, a todas las que les encanta tomarle foto, van a quedar espectaculares. A ver, ¿qué más nos podrías comentar, Salomón? ¿Qué más tenemos? Por acá estamos a deleitar con una causita. Rellena de langostinos, hecha de papa amarilla y acompañada de un ceviche a la crema de rocoto. Uf, qué rico. Encantador. ¿Pica un poquito o pica mucho? Claro, tiene que picar, ¿no? Pica bien. Entonces, a los que les gusta el ají, el picante, acá está. Y si falta picante, acá tengo, mira, un extra de ají limo. Uy, qué rico, ¿eh? Está picante, pero hay que echar aquí que es demasiado provinciaco, ponle más picante. Claro, ahí está. En verdad, para las personas que quieren un poquito más, ya tienen esta opción, ¿no? Y por acá, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué encontramos? A ver, yo quiero que vean la presentación de esta sopita. La sopita ideal para este frío en el invierno. Ya estamos entrando cada vez más al invierno con este frío. Y miren, acá tenemos una sopita espectacular que también tiene su picante, ¿sí o no? Tú lo acabas de decir, también tiene su toque picante. Es un aguadito de pescado. Consomé el chilcano de pescado. Y lo acompaña con las papitas, el extracto de cilantro y también su toque de rocoto, ¿no? Y si deseas más rocoto, acá tienes rocoto picadito. Buenísimo. Y aparte de estos platitos, ¿qué más se puede encontrar acá en Bolichera 2335? Mira, estamos acá en el corazón del INSE. Aparte de estos platos, tenemos los chicharrones, tenemos las chitas enteras, sudadas o fritas. Y para brindar, tenemos pisco sour, maracuyá sour. Tenemos una variedad de tipo también de arroces. Ah, perfecto. ¿En qué horario están atendiendo? Estamos de las 10 de la mañana a 5 y media, de lunes a domingo. O sea, los 365 días del año. Mira, qué buen dato. ¿Ya tienen también por delivery? Sí, también tenemos por delivery. Nos pueden hacer los pedidos por delivery al 956724382. Y a todos los divinos que nos están viendo, tienen una cortesía de parte de la casa. Reclamen su shot de pisco al final del almuerzo. Ahí está, ya lo saben. Tienen acá una cortesía shot de pisco para todos los divinos y divinas que están viendo el programa. A ver, también me gustaría que nos compartas tus redes sociales. ¿Cómo pueden ubicar Bolichera 2335 y en qué medio? Miren, te comentamos que estamos en el Facebook y también en Instagram como Bolichera 2335. Ahí nos pueden ubicar, por ahí pueden hacer un tipo de reserva o también al número que siempre está atendiendo online al 956724382. ¿Solo Facebook o también tienen Instagram? Sí, también Instagram. Ah, ya, muy bien. Estamos en Bolichera 2335. Así que ya lo saben, amigos. Bolichera 2335, súper recomendado. Aquí estamos en la ruta del ají. Y ya saben que los pueden encontrar por Instagram y por Facebook. Salomón, riquísimo. Todo esto de verdad que tiene una cara espectacular. ¿Algún mensaje adicional que quieras agregar? No, ¿para qué? Los invito a todos los que nos están viendo, ¿no? Que vengan a disfrutar esta rica comida a base de mariscos y pescado. Y como estamos en la ruta del picante, y el picante es afrodisiaco para el peorano, ¿no? Claro, claro que sí. Y además, no podemos dejar pasar esto, pero están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Así que súper recomendado y seguro venir. Ya lo saben, no se lo pierdan. Bolichera 2335. Hola, mis divinos, ¿cómo están? He venido a Vanessa la Norteña a probar unos ricos platos por el Bicentenario. ¿Quieren verlo? ¿Vamos? Bueno, mis divinos, acá estoy con estos deliciosos platos, como podrán ver. Aquí me encuentro con el ceviche Vanessa, la especialidad de la casa, el dúo y el chicharrón de pescado. Vamos a probarlo, a ver qué nos parece. Bueno, mis divinas, este es un poquito el adelanto, porque aquí hay de todo. Hay comida criolla, hay pastas y los mariscos, como pueden ver, están deliciosos. Así que ustedes van a obtener un 5% por haber asistido a este programa aquí en Vanessa la Norteña. Nos vemos. Hola, divinos y divinas, les saluda Ariana y hoy les voy a comentar en nuestra sección de tecnología el nuevo producto que acaba de entrar en el mercado peruano. Les estoy hablando del Mi 11 Lite 5G de la marca Xiaomi. Este celular, en lo personal, me ha encantado y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar, ya que está diseñado e inspirado en los últimos modelos de la alta gama de esta marca. Me encanta este modelo porque es súper delgado y portable. Cuenta con una triple cámara de 64 megapíxeles, lo cual nos trae el All Skyscaping 3.0, que hace de que las tomas del cielo que vayamos a fotografiar queden espectaculares. También tenemos la cámara frontal, que es la selfie, y también el modo cine que tiene inteligencia avanzada. Además de su increíble pantalla que nos muestra los colores tal cual son, los colores reales, su confiable batería de carga súper rápida, va a la velocidad de 5G y el complemento de Google One, que no debe perderse. El lanzamiento de este increíble celular también estuvo acompañado de un hermoso desfile a cargo de Edward Venero, el cual representó la identidad del Perú en los colores amarillo, verde y negro, los cuales podemos encontrar en la nueva línea de Mi Light 11 5G. Así que veámoslo juntos. ¡Suscríbete! 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 me encantó, así que ya saben, si están en búsqueda de un nuevo equipo, este es el ideal para ustedes hasta aquí se despide Ariana Aramayo hasta una siguiente nota, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Vida Divina, en Facebook, en Instagram a mí me pueden seguir en mi cuenta personal también en Instagram, en Facebook en TikTok, en Twitter, donde ustedes quieran como Ariana-Aramayo así que nos vemos hasta la próxima un beso para todos, los quiero mucho a seguir cuidándonos ¡Gracias!